La Secretaría de la Función Pública encabezada por Guillermo Huizar y en conjunto con otras organizaciones estatales, entregan reconocimientos del Premio Nacional de Contraloría Social en la primera etapa estatal y la cual se dieron premios económicos a los tres primeros lugares. Quisiera comentarles que este es uno de los eventos donde da gusto participar, porque donde uno ve realmente la transparencia en la premiación, donde el jurado no se pone de acuerdo porque queremos que sea este o queremos que sea este otro, donde somos muy estrictos en ver que cumplan todos los puntos de la convocatoria, pero donde da satisfacción ver que todavía hay gente propositiva, gente buena que le gusta trabajar por su comunidad. Por eso digo que son de estos eventos que le gusta a uno estar aquí presente, ver que están recapturando ahí hoja por hoja, ver que tienen factura por factura, ticket por ticket, la lista de la gente que participó en la comunidad, etcétera. Realmente es gratificante ver que todavía hay gente que se preocupa en su comunidad, en la obra pública, en la obra social. De ahí que le da gusto estar aquí al frente en esta ocasión. Algunas de las personas, algunos integrantes de la sociedad zacatecana, no comprendemos de bien a bien la trascendencia y sobre todo el horizonte que se abre hacia adelante en el tema de la contraloría social. De repente escuchamos ese vocablo y como que nos suena hueco, como que no tiene una orientación definida, una identidad plena de lo que quiere decir y de la trascendencia que tiene la contraloría social. Permítanme compartir con ustedes mi modesto punto de vista. Es natural que cuando en México hablamos de que el presupuesto público federal alcanza casi los 5 billones de pesos, es decir, 5 millones de millones de pesos, nos damos cuenta que el dinero que le corresponde a todos los mexicanos es cada vez una cifra, un monto más importante. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.